Hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a preparar Uzi uno de los platos más tradicionales de la gastronomía árabe para esta receta vamos a necesitar 400 gramos de arvejas, medio kilo de arroz, un kilo de carne cortada en cubos, 200 gramos de almendras peladas, 200 gramos de castañas de cayú y 200 gramos de maní. En una olla ponemos a cocinar el arroz. Mientras tanto en otra olla ponemos 200 centímetros cúbicos de aceite y una cucharada de manteca común o manteca clarificada. Agregamos la carne una vez que transcurrieron 10 minutos, añadimos sal pimienta negra pimienta blanca cardamomo molido 7 sabores, si no sabes cómo prepararlo te dejo el link en el primer comentario mezclamos bien y dejamos la olla tapada a fuego medio hasta que se cocine una vez que la carne está bien cocida añadimos las arvejas mezclamos bien y apagamos la hornalla cuando el arroz esté cocido vamos a añadir una cucharada de manteca añadimos siete sabores pimienta blanca pimienta negra sal a gusto añadimos algo del caldo y la carne para que se integre el sabor mezclamos bien y lo ponemos en una fuente de la siguiente manera añadimos el resto del caldo y distribuimos la carne por toda la superficie mientras tanto en otra olla ponemos la cantidad necesaria de aceite para dorar las almendras de la misma manera vamos a dorar las castañas de cajú y el maní esparcimos de manera uniforme el maní las almendras y las castañas de cajú ya está lista nuestra preparación habitualmente se acompaña con yogur natural si no sabes cómo prepararlo te dejo el link en el primer comentario gracias por ver el vídeo y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recetas